de que había una mujer revestida de Dios, revestida de la santidad, que le decía, yo te voy a cubrir, te voy a proteger, y en las oraciones que Simón tenía, precisamente decía, guíame, guíame por donde debo andar, y de hecho en esas persecuciones que había en aquel tiempo, él llegó finalmente a Europa, y ahí empezó a progresar esta orden de los padres carmelitas, tanto en la rama masculina, guiada por Teresa de Jesús, y en la rama femenina, perdón, por Teresa de Jesús, y en la rama masculina por San Juan de la Cruz. Jesús, esa, esa mujer revestida de Dios, revestida de santidad, llegó a nosotros, y hoy podemos nosotros también decir, que ella, así como fue un signo de bendición en la montaña del carmelo, hoy para nosotros también es ese signo, esa luz, esa luz, esa esperanza, que nos ayuda a caminar con más firmeza, siguiendo a su Hijo Jesucristo. Que en el Evangelio se nos presenta como la intercesora, se acerca a su Hijo Jesús y le dice, no quieren bien, pero también es la maestra, que te indica diciendo a los servidores, que los servidores, hagan todo lo que le dicen, y seamos capaces nosotros de acercarnos a ella, cuando nos acercamos a ella, también digamos, que tenemos que nosotros escuchar, ayúdanos a escuchar a nuestra Madre María, dependimos a nuestra Madre María, que nos ayude a escuchar a su Hijo Jesucristo. Entonces, nosotros, con esa confianza, podemos seguir nuestro caminar, podemos seguir allá en el lugar que Dios nos ha puesto, en los trabajos que hacemos. No separemos nuestra vida, nuestra vida cristiana, de nuestras actividades, ni siquiera de nuestras recreaciones, ni siquiera de nuestras fiestas, podemos tener una fiesta bella, en la que si hay que bailar, hay que bailar, si hay algo para compartir de comida, hay que compartir esa comida, si hay que compartir también algo de beber, que es parte que acompaña la comida, también hay que hacerlo, pero hay que siempre evitar ofender a nuestra Madre María con los excesos, el pecado está en el exceso, no está en que te tomes una copa o las copas que necesita, diríamos así, para poder estar en esa alegría del pecado. Muchas veces nosotros hemos, hemos ofendido a nuestra Madre María, y tristemente a veces he escuchado alguna vez, y le he corregido con toda, con toda caridad, diciendo, es que yo estoy feliz por estar en la presencia de María, cuando hacen su peregrinación, por ejemplo, y se toman por demás. Y uno le dice, pero después, cuando pierdes los sentidos, pueden ser otras cosas que no ayudaran a nuestra Madre María. Y entonces, sí, ahí nos encuentra lo que nos reflexionamos en el día de ayer, de seguir a ella como ejemplo, cuando nos ponemos en su presencia, cuando nos consagramos a nuestra Madre María, es también para decir, tengo que apartarme de estos excesos, de estas cosas que ofenden a Dios, me ofenden también a mí, y ofenden también a mis hermanos, porque con los excesos puedo hacer aquello que no está bien, que es el pecado. Hoy, también, venimos a la presencia de nuestra Madre María, con el deseo de inundarnos de su amor. Y ese inundarse de su amor, insisto en eso, y porque quiero que haya algo nuevo en nuestro corazón, porque así, no vamos a esperar cada 16 de julio, ese día de nuestra Madre María, como un momento de compartir, como un momento de fiesta, y después pasa a las pocas horas o días, vuelve a lo mismo, como que ya no queda nada. Un encuentro auténtico con nuestra Madre María cambia nuestra vida. Entonces, si podemos decirnos nosotros, hay algo nuevo en mi vida, porque siento la presencia de mi Madre, la Madre de mi Madre, porque en ella encuentro, o hijo, encuentro guía, encuentro aquella mujer que me indica por dónde caminar, me dice, haz lo que mi Hijo te diga, escuchen, y hagan lo que mi Hijo les diga. Entonces, con esa firmeza, nosotros hoy nos abandonamos en el regazo de nuestra Madre María. Que su santa protección y su intercesión nos acompañe siempre. Que así sea. Amén. Nos ponemos aquí. En este día solemne de fiesta para nosotros, para esta comunidad, para esta capilla, confesemos nuestra fe juntos diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Juan y el Pinastro, fue crucificado, muerto y sepultado, desendió los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde aquí le voy a buscar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne y la vida eterna, amén. Con confianza de hijos, de hijos, de Dios, de una comunidad que hoy se recone en esta fiesta, entregamos nuestras regalas y a cada hora se hacía un último que hemos hicido. Por mañana nuestra madre escucha a tu señor. Padre, mi vida bondad, acompaña en la guía bajo la protección y el amparo de nuestra madre María del Parmel esta comunidad de fe, sus familias, sus niños, sus jóvenes, sus ancianos, para que todos siempre mirando a nuestra madre María podamos seguir a tu hijo Jesucristo y ser signos de tu bondad, de tu amor, de tu misericordia, para cuantos tratan con nosotros, oremos. Por María nuestra madre, escúchanos, Señor. Por María nuestra madre, te confiamos, Señor, en el caminar de cada familia, nuestros familiares y amistades. Te confiamos, Padre de bondad, para que tú, que conoces nuestro corazón, lo que tenemos y lo que nos hace falta, puedas concedernos la bendición que necesitamos, oremos. Oremos, Padre de bondad, acoge nuestra acción de gracias, que se hacen visibles en las flores, en las velas, en nuestra plegaria que traemos en nuestro corazón y en nuestra presencia aquí en la casa de Dios, para que nos inundes de tu amor y llenes de paz nuestros corazones y nos des la valentía en tu Espíritu Santo para seguir nuestra misión, oremos. Oremos. Padre de bondad, te acompaña el caminar, derrama tu bendición a los pasantes de la Virgen María del Carmen, a los esposos José Caillita y a Antonia Rodríguez y a toda su familia. Concederles, Padre de bondad, su amor y su devoción, la gracia de tu amor que esta familia necesita, oremos. Por la familia de nuestra madre, Jesús, Jesús, Jesús. Te presentamos también, Padre de bondad, los pasantes del próximo año, el año 2022, a tu hijo Guido Rodríguez y a su esposa y a toda su familia para que a lo largo de este año preparen sus corazones, sobre todo crezcan en el amor a nuestra madre María y puedan también seguir sus pasos, oremos. Amén. 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 Te confiamos, Padre de bondad, también las familias devotas a nuestra Señora del Carmen, la familia Ortiz Alazar, la familia Escobar Peña. Concederles también, Padre de bondad, a estas familias el don y la gracia que necesitan, oremos. Por la familia de nuestra madre, escuchamos. En un momento de silencio, presentamos al Señor por intercesión de nuestra madre María del Carmen, nuestras intenciones, nuestras oraciones que traemos en nuestros corazones. Amén. Amén. Oremos. Por María, nuestra madre, escucha a nosotros. Padre de infinita bondad, acoge nuestra acción de gracias, nuestras plegarias y súplicas, que te dirigimos con confianza, sabiendo que nuestra madre María, que nos mira con amor, acoge también estas plegarias y te las alcanza a ti y concedenos tu bendición por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen las siete, vamos a preparar la mesa de la oración. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 tu pueblo santo redimido por ti. Mira con amor la acción de gracias, las súplicas, las oraciones de tus hijas, de tus hijos, de las familias que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros seres queridos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad para recibiros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la fe en tu eterna y tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo amor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por este amor con confianza de hijas, de hijos, digamos juntos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de nuestros males y contédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y ahora nos dices a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedemos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. La paz del Señor, familias. La paz del Señor, familias. Amén. 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 Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¡Vamos la vida! Aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita nuestros pecados y los pecados del mundo. Y Dios y nosotros hoy invitados a la mes de banque de presión. Señor, nos ayude a que enresen a mi casa. En una palabra que llego hasta la corazón. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden en la vida eterna. Amén. Salta de Santa Comunión. Sigamos la siguiente indicación que la mayoría sabemos en lo que consiste, pero les recuerdo. Quienes comunan, permanezcan en pie en sus lugares. Si tienen el alcoholcito antes, congárselo. Reciban la Santa Comunión en la mano y comunen habitualmente. Hermanos y hermanas que no comunan sacramentamente, hagan su oración de comunión espiritual y tomen la siente. Gracias. 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 Y Dios está aquí, tan cierto como el aire le respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como lloro del agua y me puedes oír. Y Dios está aquí, tan cierto como el aire le respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como el aire le respiro. Y Dios está aquí, tan cierto como el aire le respiro. Y Dios está aquí, tan cierto como el aire le respiro. Tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como el aire le respiro. Y Dios está aquí, tan cierto como el aire le respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como el aire le respiro. ¡Consume! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pero también en este momento vamos a pedir a don José y a don Antonia y a los pasantes del próximo año que están María Sonia, este momento es un momento también de compromiso a nuestra Madre María y a Papá Dios, pero también es un compromiso con esta comunidad para decir que esta bella fiesta, que era devoción de nuestra Madre María y su fiesta continúe en lo que es sano y espiritual y mariano. Que ustedes comprometan también a nuestra Madre María lo que pueden preparar siempre coordinando con sus sacerdotes, con sus agentes de pastoral, con los que acompañan y animan la capilla. Por eso a don Antonio y don José les pasan esta responsabilidad de cuidar esta fiesta de nuestra Madre María y que sea de bonaparte. Y agradecemos a don José y a la señora Antonia y a toda su familia también por que nos han permitido también con su compromiso, con su apoyo y todo lo que han hecho para esta fiesta. Que Dios les bendiga y que ese signo también les acompañe. Los pasantes de este año tienen, me han pedido que pueda hacer público lo siguiente. Ustedes de la comunidad saben que tenemos un proyecto de hacer los baños aquí al lado. Los baños evidentemente para su sacerdote, para sus agentes de pastoral, pero también un baño que sea de acceso público, sobre todo en nuestras liturgias. Cuando tengamos actividades que esté abierto el baño, no va a ser un baño exclusivamente privado, sino más bien que sea abierto, pero también en el lugar no. Mientras, hay alguien también en la capilla por una cuestión de seguridad. Entonces, aquí hay un espacio, aquí no hemos podido ponernos de acuerdo con un proyectito, pero tenemos un, doña Antonia y don José, hemos ido acumulando centavo a centavo, creo que por ahí tenemos como cinco mil bolivianos, ¿sí es doña Juana? Y ahora, los pasantes nos entregan este dinerito, que se lo traen, esos diez mil. Entonces, para este proyecto de los baños, para que tenga también nuestra capilla, sus baños y lo que pueda tener también siempre con la colaboración de ustedes, y podemos seguir haciendo grano a grano, así se edifica la comunidad. Entonces, ahora nos disponemos para la bendición. Voy a, un poco por los músicos, vamos a terminar la Santa Misa, y después con calmita recibimos los escapulares, porque ellos me han dicho que tienen un compromiso. Los ponemos aquí. Con confianza de hijos, nos ponemos ante la mirada materna de nuestra Madre María, y a ella le saludamos con amor, también poniendo nuestras esperanzas, nuestro deseo también de su bendición que necesitamos para nuestro caminar. Bajo su santo escapulario, bajo su santo manto, nos ubicamos, que a ella saludamos diciendo, Dios te salve María, que hay desgracia, el Señor es su bendito, bendita tu eres de todas las mujeres, y bendita tu eres de todo el bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con la venia de Eduardo, que es nuestro seminarista, voy a pedirles que hagamos una de María por su intención. Él ha terminado de escribir una carta al obispo, pidiendo su ordenación diaconal. Que nuestra Madre María, también acompañe el corazón, la mente de nuestros obispos, para que su solicitud, su deseo de ser servidor, ser diácono, y después ser sacerdote más adelante, que lo pongamos confiadamente en las manos de nuestra Madre María. Y nos unimos a Eduardo en su intención. Dios te salve María, y en a él es de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu eres de todas las mujeres, y bendito es el refuto del bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra Madre María. Amén. Recibamos la bendición de nuestro Señor Dios. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Amor, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompañe siempre. Amén. Bendecidos, y con la fuerza de Dios, podemos ir en la paz del Señor. Denos gracias a Dios. Nos vamos a acercar, quienes van a ser impuestos con el escapulario, además podemos tener nuestra oración. La capilla va a estar abierta durante toda la jornada, para que los hermanos, los devotos puedan llegar a los pies de nuestra Madre María. Que el Señor les guarde, nuestra Madre María les acompañe, y que tengamos un bendecido resto del día. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!